Bueno, un último ejercicio que propongo de Javascript dinámico sobre el HTML, creando en este caso elementos, árboles enteros, y con CSS, haciendo visibles e invisibles elementos y cambiando los bordes. Bueno, veamos. La funcionalidad de esta pequeña herramienta es un conversor. Yo meto aquí números, está filtrado, así que estamos usando el prevent default o el retort false para inhabilitar el comportamiento por defecto del navegador. Si yo meto dos, no lo coge. Bueno, meto unos cuantos unos, porque aquí solo admite ceros y unos, y meto convertir, y me lo convierte. Entonces, me está creando elementos, me está creando elementos, estos son spams, hay que convertir este número en decimal, después de convertir el número en decimal hay que empezar a hacer, bueno, para calcular el número en decimal hay que hacer esta operación, pero generar estos mensajes dinámicamente, presentar luego el propio número decimal con los 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, que he leído de forma inversa, es, y lo mismo exactamente con estas otras bases. Entonces, esta es la funcionalidad, ¿vale? Tiene un poco de todo, ya tiene un poco de enredo, ¿vale? Bien. Esto es el HTML, no tiene absolutamente nada, porque está todo generado dinámicamente. Está generado dinámicamente porque me vuelvo que si me han pedido cuatro, mañana me van a pedir otro sistema de estos. Y además que me negaba a escribir esto cuatro veces, entonces, lo he hecho todo dinámico generado para cuatro. Ahora lo veremos. Tiene su hoja de estilo, pero hasta que no veas la estructura del HTML no lo puedes entender. Y el HTML que se genera dinámicamente, pues está aquí. Está hecho, bueno, está estructurado, bueno, empiezo abajo arriba para no asustar, pero, mira, hay una función para convertir un dígito a decimal, porque un dígito puede ser una A, ¿vale? Una B, una C, una F, entonces, está haciendo las búsquedas, bueno, está mirando y tal. Mírate este código de dígito a decimal, mírate este código, varios dígitos a decimal, mírate este decimal a dígito, bueno, este es muy sencillo. Dígito se refiere como a cadena de caracteres. Entonces, ahora este es lo mismo, pero de decimal a dígitos, y bueno, aquí ya es más complejo, porque es que hay que ir calculando, para poder presentar esas divisiones, hay que ir calculando el dividendo, el divisor, el cociente y el resto que queda en cada una de las divisiones que se están haciendo estos cuatro números, hay que ir guardándolos para luego poder suministrar esa información y que estos son funciones del modelo, de la información que estamos manejando. Luego habrá otras funciones, aparte, que son las que empiezan a generar elementos HTML, tantos como cuatro plas de estas, dividendo divisor, cociente y el resto, haya generado, porque de esto voy generando, pues, todo un array, pero ahora no lo veo. Aquí está. Vale, esto es un array de pasos, y esos pasos, bueno, pues, dale una vuelta. Vale, míralo con atención, esto es lo del filtrado ese, de que no esquiva letras que no le corresponden, este es el código correspondiente para generar los divs con ciertas clases combinadas con las hojas de estilo para ir empujando todas un poquito cada vez más. Este es el que tracea y ahora... Ah, es que estos, perdón, estas dos funciones, creo, he sospecho, que no se llaman desde ningún lado. Sí, 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 son para resetear. Sí, son para... Sí, disculpad, perdón. Son para resetear. Porque cuando vuelvo a pedir otro nuevo número, pues, entonces, limpio las estructuras para resetear, me parece. O investiga, lo que quiero es que zambullas. Esta función está muy fea porque es que parece toda igual. Spans, HTML, Abarth, cha, cha... Pero aquí como que parece lo mismo, pero con el 1. Vale, hay unas cosas que están mejor que peor. Esto es para refrescar todo lo que hay que hacer. Y esto es para la carga inicial. ¿La carga inicial de qué? Si no hay nada. Es que todo parte de una estructura tal que así. Y entonces este ejercicio me parece interesante porque... Yo me escribo otro sistema aquí. Que digo que es sistema un decimal. Porque hay una tribu en una isla que el único superviviente del gene llevaba 11 dedos. Allí todos tienen 11 dedos y llevan contando toda la vida en 11. Entonces, tienen también la A. Solo la A. Usan del 0 al 9 y la A. Bueno, realmente usan otros símbolos. Yo hago un robo, pero... Del 0 al 9 y la A, ¿qué más da el símbolo? La cosa es que 0 es nada, 1 es 1. El sucesor es de 0. El 2 es el sucesor del sucesor de 0. Tienen otros códigos, pero al efecto es lo mismo. Yo, en todo este código, solo añado aquí una línea. Y entonces... Ahora tengo el sistema binario, el octal, el decimal, el undecimal. Y aquí tengo el hexadecimal. Vale. Entonces... Es como para leerlo. Yo es que... Cuando estudiaba... Había una frase que era... Que era todos los días. O que a mí me enseñaron y yo me la creí. Y es que a codificar se aprende leyendo buen código, no codificando. Si tú codificas mal, sin todos los recursos, pues así vas a seguir toda tu vida haciendo lo mismo. Pero si tú ves como otra gente escribe código, pues entonces te pueden dar ideas. Hombre, esto creo que te puede dar una idea de cierta dinamicidad que con otros lenguajes sería imposible. Como para dar la sensación de que Javascript tiene su propia naturaleza. Y tiene sus defensores, porque es que hace cosas flipantes. Y tiene sus detractores. ¿Vale? Y los detractores no me extraña. Porque con tantísima potencia, pues es muy fácil estrellarse. Y empezar a hacer cosas que... ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es que lo leas. Que lo leas hasta que lo entiendas. Eso es un ejercicio maravilloso leer código. Y mientras lo vas leyendo, alguna idea te sorprenderá. Como esto que he montado aquí. Que se genera toda una estructura a partir de un json que ya te dice... Vale, dale a ver una vuelta. También a lo mejor alguna idea de funciones anidadas. Esto de volver un objeto anónimo. Sí, sí, es que puedo hacer mil cosas. Vale, entonces leer por leer. Funciones anidadas dentro de funciones. Vale, míratelo. Y también intenta decir... Oye, vamos a ver. Es que esto te lo he dejado a huevo. Algunas cosas a huevo. Porque en vez de acabar de limpiarlo, lo dejé así. Para... Oye, límpialo tú. Y así aprendes. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es limpiarlo. O sea, comprenderlo, leerlo. Según lo leo, lo limpio. Y ya, si quieres meter alguna mejora. Pues como colores. O bueno, no veo muchas mejoras. No se me ocurre nada en particular. Pero... Pero sí, sí. Bueno, mejoras. Va, mejoras. Sí, sí. Ahora mismo te digo. Arriba sale... Arriba sale del 1 al 10. Las bases que quiero que aparezcan aquí abajo. O sea, no tener que ir al código a decir... Oye, que es que quiero una nueva base. Vale, pues entonces meter los controles suficientes arriba. Un formulario arriba. Para yo señalar 8 o 7 radio buttons. Y que me salgan los cuadros de las bases que yo he seleccionado. Por ejemplo. Eso sería un buen ejercicio. ¿Vale? Venga. Y ya mañana nos vemos, creo. Espero que no haya ningún problema.